Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio en directo a través de Ecuador Inmediato. Nuestra señal informativa se difunde a nivel mundial. Este es el programa número cincuenta, y el mismo se ve engalanado con la presencia de la doctora Luisa González Alcíbal. Varias instrucciones antes de esta entrevista. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Ya le ven ustedes en pantalla. Les pido, por favor, tengan amabilidad, cero insultos, como les dije. Si quiere usted hacer alguna pregunta a la doctora Luisa González, por favor, utilice el superchat. También nuestros amigos participantes pueden tener acceso a las preguntas, los que son miembros de Ecuador Inmediato Premium. Escogeremos entre ellas algunas. Y le pido a la doctora Luisa González que, no solo ahora, sino a posteriori, estas entrevistas quedan grabadas para siempre, usted se fije en los comentarios, porque realmente son una retroalimentación muy positiva de nuestro público. Y es muy activo, es muy participante. Usted después los podrá leer y responder a todos, si usted desea los saludos a nuestros amigos, que le mandan una cantidad de saludos. Usted no tiene idea. Erika Maniego, muchas gracias. Nos saludan. Los buenos somos más desde la revolución ciudadana. Empecemos, doctora González, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto, Francisco. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. A los que están conectados por el chat. Tengo el teléfono al lado y por eso miro hacia un ladito. Voy viendo que hay muchos mensajes. Muchas gracias por las demostraciones de cariño también. Y mi abrazo también a nuestra querida Alondra. Mi abrazo como mujer. Ah, ya ven. Ya ven. Qué chévere. Gracias. Una persona que ha migrado hacia este país. Ecuador se ha caracterizado en los últimos años, cuando han habido pésimos manejos económicos, por la salida de nuestros hermanos. Yo quiero que a todos nuestros hermanos ecuatorianos los traten bien en el exterior. Y así mismo nosotros tenemos que tratar bien a los que vienen a este país. Somos ciudadanos del mundo, ¿no? Todos migramos de alguna u otra forma. Yo soy manadita, soy montuvia, vivo en la capital, ahora mismo estoy en Quito, me movilizo, vivo en Manaví, y donde yo esté, pues quiero ser bien tratada también. Y lo mismo quiero para todos mis ciudadanos. Gracias por ese mensaje para empezar, Luisa González. ¿Sabe por qué? Porque implica una cercanía de mujer a mujer. Y es muy importante eso en este momento. Y sobre todo, Alondra Santiago lo necesita en este momento. Yo le mando un abrazo y fíjense, este abrazo también va de Luisa González y de todos los amigos de Ecuador inmediato. Siga adelante, Alondra. Luisa González, ¿cómo tomó el resultado electoral? A ver, primera pregunta directa y a la vena. La noche del 15 de octubre del 2023. Bueno. ¿Se dieron los resultados? ¿Cómo lo tomó? A ver, voy a partir por lo primero y lo más importante para mí. Yo siempre lo he dejado en claro y lo he dicho, soy una mujer cristiana, soy una mujer que cree en Dios y es mi fundamento, ¿no? Entonces, lo dije ese día, siempre parto desde allí y lo dije, yo creo en la voluntad del Señor, creo que nosotros damos todo en el esfuerzo que podemos dar, hacemos lo que humanamente nos corresponde y en todas las fuerzas y al final, pues yo siempre doy las gracias a Dios, sea sí, sea no, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Así que tuve esa paz, esa paz como dice la palabra del Señor que sobrepasa todo entendimiento y salí a decir lo que sentía en mi corazón, ¿no? Primero que así es como han sido las cosas y daba primero gracias a Dios por todo este ejercicio democrático que es sano para el país. En medio de hechos que sí fueron realmente reprochables, nos afectaron varios hechos, también hubo una campaña sucia desde el inicio contra mí, contra la Revolución Ciudadana, contra mi binomio Andrés Arauz, hubo una fuerte propaganda de ciertos medios hegemónicos en contra nuestra y a favor de los otros candidatos en la primera vuelta, en la segunda vuelta, pero contra todo eso creo que se ha logrado una gran victoria, cinco millones de votos aproximadamente, es una gran victoria para Luisa González, para la Revolución Ciudadana, para Andrés Arauz, para el pueblo ecuatoriano también, darles mi agradecimiento profundo, ¿no? Entonces, lo primero, después de dar gracias a Dios, es dar las gracias a todos esos ciudadanos que creyeron en este proyecto de país, que es un proyecto que busca dejar atrás el odio, que busca dejar atrás la confrontación, que busca dejar atrás las campañas sucias, pero que busca construir un Ecuador en unidad, en amor, en justicia, en esperanza, que busca un país donde podamos salir adelante todos, ¿no? Y yo les decía, es tiempo de dejar atrás estas polarizaciones, de dejar atrás tanta confrontación entre hermanos, entre un mismo pueblo, que al fin de cuentas las necesidades son las mismas, y dejando de lado, si somos de qué bandera política, abrazar la bandera amarillo, azul y rojo, y desde esa misma postura, pues sumar en todo lo que sea posible, felicitar también a los votantes del otro candidato, porque ellos tomaron su decisión, que es un ejercicio democrático, y ha ganado la opción que ellos eligieron, pues felicitarlos también, y apoyar a que este país siga hacia adelante, que crezca, que el Ecuador vaya hacia mejor, apoyar en todo lo que sea, dinamizar la economía, impulsar el crecimiento económico, que es la única forma que hay para poder ir superando los déficits también, y el problema del Ecuador en este nuevo año va a cruzar por un déficit fiscal. Uy, de eso va a ser, eso va a ser muy difícil, de eso vamos a hablar, pero a ver, vamos a dividir esta entrevista, dividamos en tres partes, lo pasado, lo presente, y lo futuro. Pasado, ¿por qué perdió las elecciones Luisa González en segunda vuelta? Es cierto, aquello del techo, el tope, hasta ahí llegaron. No creo que sea exactamente un tope, creo que existe, lamentablemente en el país, una, una, aún existe mucha demagogia, y la gente lo cree, por ejemplo, el actual candidato ha ofrecido que el 100% de los graduados de las universidades, de los colegios, perdón, que el 100% de los graduados de los colegios van a entrar en este año y medio, el 100% a la universidad. Técnicamente es imposible, técnicamente es imposible, y Guillermo Lazo hizo lo mismo para poder ganar las elecciones. Ofrecer todo, ofrecer todo. Ofrecieron absolutamente todo y cumplieron absolutamente nada, no cumplieron nada. Claro, el fracaso de Lazo es ese, ¿no? Y lo mismo ha hecho este candidato, ha ofrecido cosas que en mi criterio, de forma técnica, de forma absolutamente rigurosa, en un análisis económico, y en un análisis desde la experiencia del ejercicio de la función ejecutiva y del manejo del Estado, es imposible, y ustedes lo van a ver. En un año y medio, todos los jóvenes podrán darse cuenta de que es imposible que más de 200.000 jóvenes que, por ejemplo, se quedaron en esta ocasión fuera de la universidad, vayan a entrar. Eso no lo va a cumplir, pero lo ofreció. Y la gente, lamentablemente, cree. Garantizar salud, garantizar vivienda, en este año y medio, no lo va a cumplir como lo ofreció. Tal vez yo fui más prudente, pero yo no puedo mentir. Es algo que yo jamás me voy a jugar primero mi nombre, ¿sí? Soy Luisa González, soy la cara visible en este momento de la Revolución Ciudadana, era la candidata a la presidencia de la República y yo no le iba a mentir a mis ciudadanos en ningún momento y tampoco me voy a jugar el nombre del proyecto político al que represento que es la Revolución Ciudadana. ¿Qué nos caracteriza? Que cuando nosotros ofrecemos algo, lo vamos a cumplir. ¿Qué ofrecí yo por poner un ejemplo en el tema de educación? 90.000 cupos. ¿Por qué? Porque técnicamente es viable porque ya lo... Eso es imposible. Eso era posible. Ajá. En las reuniones con universidades ya fui viendo dónde podía ubicar cuántos cupos, por citar un ejemplo, la Universidad de Guayaquil. Yo allí podía... Ya ofrecer tanto, ¿no? Claro. Yo ahí podía ya tener 10.000 cupos adicionales dando presupuesto. de dónde sacaba el presupuesto. Todo estaba estrictamente analizado, ¿no? De forma rigurosa, técnica. Entonces, eso también creo que te pasa factura políticamente. Lamentablemente, no podemos ser así nosotros en la Revolución Ciudadana. Y como Luisa González, tampoco puedo entrar a engañar a la población. ¿Cuál fue el mayor obstáculo en la campaña? Bueno, también nos enfrentamos a un tema de manejo de redes, ¿no? Hay una gran propaganda a través de las redes, las pautas, ¿no? Nosotros no podemos llegar a pautar tres millones de dólares como lo hizo el otro candidato que también es algo que llega más información quizás. Bueno, hay muchas cosas que se pueden analizar. Escucho de todo tipo de comentarios desde varios analistas, unos un poco más cercanos a la Revolución Ciudadana, otros que no nos tienen mucho cariño. Respeto todos los criterios, cada quien está en su derecho de emitirlos. De todas formas, el pueblo ecuatoriano se ha decantado con... Ya decidió, ya decidió. ...en democracia. No es tanta la diferencia, no es una gran diferencia, la mitad prácticamente de los electores apoyan la Revolución Ciudadana y a todos ellos pues sí decirles con todo mi corazón gracias, pero también a mantener la fe y la esperanza. Esperamos que vengan días mejores para todos los ecuatorianos. Gracias a Javier Vanguera desde Esmeraldas, un reconocimiento a Luisa, a Rosana Chiriboga, muy gentil, su superchat, a María Fernanda Ordóñez, muchas gracias María Fernanda, muy amable por su apoyo. ¿Cree usted que fue el voto joven al que usted apuntó en parte de la campaña, el que le falló y el otro? ¿Cree que fue esa negativa del voto de la mujer para usted? ¿Qué tan cierto es ese mito de que mujer no vota por mujer y le afectó en ese caso, Luisa González? Bueno, yo he sentido un gran apoyo de parte de mujeres, ¿no? No voy a decir que no hay un voto de mujeres porque lo hay, hay gran apoyo de muchísimas mujeres, pero no todas se van a decantar por la revolución ciudadana, por Luisa González, pues muchas también han preferido votar por el otro candidato, no porque yo sea mujer, sino porque tal vez creyeron más en su planteamiento y también es respetable eso. En cuanto a los jóvenes, ¿qué pasó? En cuanto a los jóvenes, bueno, yo creo que en este caso nos falta trabajar un poco más profundo en acercarnos a las propuestas, ¿no? Que las hemos hecho pero que tal vez no calaron y que en muchos... ¿Por qué no calaron? ¿Por qué no pegaron? Tal vez no, 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 no lo pudimos llegar, pero se dejan muchas veces influenciar por cierta tipo, por cierto tipo de propagandas o de ofrecimientos y en eso me voy a la campaña anterior también donde se les ofreció el eliminar el examen de Cenecit, por ejemplo, nunca se les cumplió pero ellos dieron el voto y en el caso de... en el caso de... de esta ocasión pues habrá que hacer un análisis ya a futuro y ver qué fue lo que pasó ya de una forma técnica yo ahorita podría imaginar cualquier cosa. Claro, pero no es mejor dicen que ahí aún me baso en dos criterios el uno es deportivo el Pacho Maturana ¿se acuerda? él decía que los triunfos y las derrotas duran 24 horas y el otro Joseph Napolitán uno de los mejores consultores políticos a nivel mundial decía que de las campañas que más se aprende son de las que se pierde ah, sí, no bueno yo pienso que hay que analizarlo técnicamente hay que analizarlo eso hay que revisarlo preciosamente precisamente vea usted ¿cree que el Ecuador mayoritariamente según los datos de elecciones es de derecha? ¿es neoliberal? no a ver el Ecuador no tiene una definición una inclinación clara de izquierda de derecha ni siquiera hay un entendimiento claro en una gran parte de la población va más por el tema de necesidades de pensar quién puede atender tus necesidades pero también hay un voto emocional hemos tenido una campaña sucia durante seis años sostenida por los grandes medios de comunicación donde dicen que la revolución ciudadana te va a desdolarizar que la revolución ciudadana está llena de corrupción que la revolución ciudadana te quiere llevar hacia el socialismo y el comunismo lo cual es absolutamente falso pero que lo han utilizado para afectarnos y se activan con estos discursos siempre de cara a las elecciones y empiezan a judicializar la política a través de la persecución a varios miembros de la revolución ciudadana no nos olvidemos que en la campaña del dos mil veintiuno dijeron que la campaña de Andrés Auraus se estaba financiando con dineros del narcotráfico y de la guerrilla colombiana de la guerrilla incluso vino al Ecuador el fiscal de Colombia Francisco Barbosa no terminó en nada no terminó en nada todo fue falso pero siempre se ha buscado causar un poco de temor acerca de la revolución ciudadana y en eso pues si hacer un llamado a la población a que vayan razonando esto o concientizando esto es una parte de ese juego macabro que tienen los grandes medios de comunicación para acabar a un proyecto atacar a un proyecto que lo que busca es darle dignidad al pueblo ecuatoriano y en eso ser muy claros ustedes no ven a Teleamazonas y Ecoavisa 24-7 hablando de la gran corrupción del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo que realmente son gobiernos terriblemente corruptos vinculados al narcotráfico que han dejado que las mafias se tomen el país pero sin embargo hay un silencio cómplice y hay un acoso mediático hacia la revolución ciudadana sin un sustento sin una base y sin información verificada vemos actualmente el desempleo en el país y el subempleo están en un 65% no hay un empleo adecuado una contracción económica brutal en el país una recesión no hay inversión pública y los ecuatorianos migran lamentablemente cerca de 300.000 ecuatorianos se han ido en un periodo de dos años entonces eso no está saliendo todos los días en los medios un hecho adicional el día que ganó las elecciones el señor Daniel Novoa salieron bandas delictivas a la calle con metralletas con fusiles a disparar a festejar y decían viva Novoa si hubieran dicho viva Luisa González o viva la revolución ciudadana eso hubiera dado la vuelta al mundo pero esto salió en algún medio no lo ocultaron lo taparon salió en redes pero en efecto las bandas delictivas en Guayas salieron a festejar el triunfo de Daniel Novoa con armas y disparando al aire y de qué manera y de qué manera oiga le veo cuestionar a Daniel Novoa y su promesa pero al mismo tiempo y usted fue muy generosa en sus conceptos gracias Omar Novoa muy gentil destacó la actitud de Daniel Novoa y lo reconoció como triunfador déjeme que le pregunte algo ¿cuál cree usted a su criterio cuál es el mérito mayor que tuvo Daniel Novoa en esta campaña? Bueno técnicamente pues no encuentro ninguna propuesta válida porque todas las propuestas que hizo para el pueblo ecuatoriano no tienen un sustento técnico lo digo desde el conocimiento que sí tengo sobre lo que es la política pública económica de gobierno no encuentro algo técnicamente rescatable porque no va a ser real en este año y medio creo que les va a fallar a los ecuatorianos creo que no va a cumplir con la cantidad eso a futuro eso a futuro eso a futuro pero le pregunté ahora el mérito ¿le encuentro un mérito a Daniel Novoa? bueno ha podido empatar con la población y lograr que voten por él y creo que eso es un mérito correcto yo le consulto esto porque salió surtió efecto apenas se dio el debate en la primera vuelta y se le reconocía a Daniel Novoa el haber generado una imagen muy positiva y la versión provino de Rafael Correa ¿cuán cierto es que Daniel Novoa quiso ser candidato de la revolución ciudadana? ¿conocía usted esa versión? ¿es cierta? sí por supuesto bueno Daniel Novoa quiso correr por la revolución ciudadana quiso ser el candidato el candidato de la revolución ciudadana presidente de la república pero claro nosotros no podíamos acogerlo ¿por qué? porque primero su empresa debe los impuestos al estado él ha pegado sus impuestos sin embargo ha sacado grandes capitales no coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país empresas en paraísos fiscales y demás entonces no obviamente no podía ser candidato de la revolución ciudadana la precarización laboral el no pago a los empleados el darle bala a los empleados de su misma empresa el quitar el querer quitar las tierras comunales a muchas comunas de Santa Elena pues no no podía ser nuestro candidato por lo tanto tampoco tuvo acogida en nuestro proyecto político lo nuestro no es un partido de alquiler lo nuestro es un proyecto político de patria que es lo que buscamos nosotros es mirar a los ciudadanos a los ojos el decirles este es mi plan de gobierno esto es lo que queremos hacer y siendo gobierno jamás fallarles en lo que les estamos ofreciendo gracias 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 felipe pro año le dice lamentablemente hay mucha gente ignorante en nuestro país que deja comprar su conciencia con demagogia ese es un criterio muy generalizado dicho sea de paso lo que me acaba de revelar es crítico Daniel Novava buscaba comprarse la presidencia ¿cuánto influyó en su favor la presencia de Rafael Correa y cuánto pesó en su contra la presencia de Rafael Correa ¿cuál es su criterio? nosotros somos un proyecto político nosotros somos un proyecto político que está integrado por diversas personas y el líder de la revolución ciudadana es Rafael Correa alguien me decía en Twitter me decía eres la mejor candidata pero no voté por ti porque dijiste que Rafael Correa iba a ser tu asesor entonces yo le contestaba bueno está bien yo respeto que no hayas votado por mí estoy de acuerdo porque esa es la democracia y así tiene que ser debe haber aquí absoluto respeto pero yo ahí le decía yo fui clara y fui de frente con la gente y fui honesta y les dije la verdad ¿quién va a ser mi asesor? bueno uno de mis asesores iba a ser Rafael Correa ¿quién es Rafael Correa? Rafael Correa es la persona que sacó dos millones de personas de la pobreza ¿sí? lo cual no es menor es un gran es un gran avance para el país es la persona que hizo de Ecuador el segundo país con la mejor infraestructura vial que Ecuador fue la según el segundo país más seguro de Latinoamérica ese es Rafael Correa ese es Rafael Correa y creo que eso merecía la pena tomarlo en cuenta para que sea mi asesor sin embargo del otro lado que vemos que el asesor con quien va el presidente electo Novoa es Alberto Dajik ¿qué ha hecho Alberto Dajik por el Ecuador? destruirlo ser parte de un gobierno que estuvo envuelto en corrupción comprobada los gastos reservados y ahí les invito a leer un libro que se llama Delito Crónica de un Delito de Blancos Crónica de un Delito de Blancos de este señor se llamaba Diego Cornejo Menacho Cornejo sí les invito a que lean ese libro allí está quien es Alberto Dajik y más allá de eso fue con él con su gobierno donde empezó todos los cambios legales para desregularizar lo que es la banca y que nos conllevó al feriado bancario entonces vamos a contrastar ¿no? lo que es un Alberto Dajik como asesor lo que es un Rafael Correa como asesor actualmente mientras nosotros sacamos 7 millones de personas de la pobreza las políticas neoliberales y las mismas políticas que Alberto Dajik cree confía es lo que nos ha provocado hoy en palabras del INE 7 millones de pobres 2 millones de pobres 2 millones de personas que están viviendo con menos de 2 dólares diarios 5 millones de personas que están viviendo con menos de 3 dólares diarios esas políticas neoliberales esto es lo que nos han causado a día de hoy según el INE ¿cuán cierto es esta versión? esta la regaban desde la prensa rastera del Ecuador que usted le puso de lado a Andrés Arauz ¿cuán cierto es que usted le puso de lado a Andrés Arauz en la campaña electoral? bueno esto me motiva a publicar unas fotos que tengo allí mi preparación para el debate de hecho en la segunda vuelta fue junto con Andrés hemos hecho un gran equipo de trabajo con Andrés Arauz trabajamos nos sentamos largas horas a planificar cómo iba a hacer los diferentes sectores del gobierno ¿no? cómo sacar a nuestros jóvenes adelante qué planes qué proyectos cómo reactivar la economía fueron largas horas de trabajo en las cuales analizábamos exactamente cuántos millones de dólares de dónde iban a provenir cómo los íbamos a invertir en cuánto tiempo con qué equipo teníamos todo estrictamente todos los datos yo me imagino todos los datos en la mesa y con Andrés Arauz analizando ya soy muy soy muy rigurosa con el cómo cuándo dónde de dónde en cuánto tiempo entonces siempre mi equipo me decía cuando me decía mira aquí esto va a costarte tantos millones y yo no un momento me vas diciendo de dónde sale cada centavo vamos siéntense todos vamos a analizar así que soy muy meticulosa con cómo se organiza la economía el gasto la atención social y es la experiencia que tengo porque fui la jefa del gabinete ministerial entonces vengo de ese ejercicio así que cuando me sentaba con el equipo sabían que siempre habían preguntas aún más allá y todo eso pues lo fui trabajando con Andrés hicimos un gran equipo de trabajo y que sepan seguimos trabajando juntos con Andrés porque vamos a seguir en este proyecto de mejores días para la patria antes del 10 de junio usted era buena gente antes de abril usted era buena persona pero a partir de que le nombraron candidata usted se convirtió en lo peor para la prensa rastrera de este país ¿cómo me ha sobrellevado esa herencia de seis años de campaña sucia? ahora resulta que usted es lo peor según la prensa rastrera antes no era así son seis años de campaña sucia es lamentable ¿no? es lamentable como hay un valor fundamental que hay que rescatar que es el de la verdad el del honor yo tengo familia y me causa mucho dolor es muy sensible para mí hablar de esto lo que más dolor me causa muchas veces es mi hijo menor y mi padre mi padre porque está en las redes y él siente a ratos mucha impotencia y ha querido contestar mensajes y mi madre le tiene que decir tienes que aprender a manejar esto por favor no vas a responder la señora no que es media brava pero a quien más me ha afectado en mi casa es a mi padre primero y luego claro que es molestoso doloroso tener un hijo tan pequeñito y que sea objeto también del odio político ¿no? yo soy madre soltera y por el hecho de ser madre soltera mi hijo tiene mis apellidos obviamente y ha sido objeto de mucho ataque eso no debería pasar primero somos millones de mujeres en el mundo que somos madres solteras que sacamos adelante a nuestros hijos a nuestras familias con mucho esfuerzo y eso no nos hace objeto de que cualquier persona venga a decirnos que cualquier persona puede ser el padre de tu hijo ¿no? y que se metan aún más con un niño ¿a qué nivel a qué nivel de 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 bajeza o de poco de poco corazón de poca humanidad nos está llevando esto nos lleva a un odio innecesario también que lleva a atacar a un niño a una criatura inocente entonces eso es algo que como país como sociedad como humanidad tiene que cambiar ¿no? el sanar el odio creo que lo sufre más quien lo lleva dentro yo digo bueno si se muerden capaz se envenenan pero a ver pero no está bien no está bien claro que sí ahora cuénteme una cosa Luisa claro ¿cree usted que logró o más bien dicho ¿por qué no logró convencer a la gente que este no era un debate tan banal tan de insultos sino era la discusión de un modelo de desarrollo ¿por qué la gente no entiende eso? ¿por qué nunca quiso aceptar lo que hizo Correa lo que hizo la revolución ciudadana o la propuesta de vamos a un modelo de desarrollo distinto no el que te propone no el neoliberalismo ¿por qué no se pudo lograr impactar? eso habrá que analizarlo técnicamente en realidad creo que hay mucho odio mucho odio y creo que hay es parte de ese discurso de odio ¿no? como yo decía ¿por qué meterse con un niño pequeñito? con un niño de siete años que fue cuando empezaron los ataques contra mi hijo también es odio ¿no? y temor mueven muchas veces a la gente por odio y por temor y yo propongo algo diferente ¿no? yo propongo el ir hacia la esperanza hacia un país que guarde esa esperanza de días mejores que sí se pueden lograr y yo les decía nos crean un problema para vendernos luego la solución su solución que siempre va a ser precarizar más la calidad de vida de los ecuatorianos del empleo de la salud de la educación y eso habrá que irlo construyendo de a poco habrá que ir haciendo que también la gente concientice que tenemos derechos que hay otra forma de llevar la energía en el país y ese es el otro punto le escuchaba a la señora Verónica decir que ya no va a su discurso anterior pero ella hablaba de la pérdida de derechos de no pagar impuestos de no dar salud gratuita de no dar educación de no aceptar los crímenes de las mujeres ¿por qué no se logró convencerle a la gente que su contendor proponía la pérdida de esos derechos? por ejemplo pero ahí voy otra vez a ese blindaje mediático que existe decía el señor Novoa que hay que cargar más de impuestos a los ciudadanos y menos a las empresas que ganamos demasiado cuando el salario básico el ingreso nominal es 450 dólares que es el salario básico pero que el salario real el salario real está en menos de 300 dólares y es decir en salario real lo que gana el ecuatoriano es un salario más bajo es el salario más bajo de la región ¿por qué? por su capacidad adquisitiva por su capacidad adquisitiva el ecuatoriano gana mucho menos que los demás países en Latinoamérica ahora en salario nominal puede ganar más pero por la capacidad adquisitiva ganamos mucho menos entonces no es que tenemos los más altos salarios de la región y tampoco puedes ir hacia contraer la economía a través de la baja de un salario porque el salario también implica capacidad adquisitiva eso es generar demanda cuando generas demanda generas oferta y movilizas la economía reactivas la economía que es lo que se requiere para generar un crecimiento económico que es la única forma que existe para reducir déficit económico déficit se lo puede reducir básicamente con crecimiento económico sostenido a lo largo de los periodos entonces esos discursos lo tapaba la prensa pero si yo decía alguna cosa o Andrés decía alguna cosa pues salía 24-7 en todos los medios la candidata a la vicepresidencia actual vicepresidenta electa habló para en contra de las mujeres habló en contra de los derechos de las mujeres en contra de los trabajadores quitar la gratuidad a la salud a la educación el aumento de los años de aportaciones para el IES esas cosas pues trataron de ocultarlas y no salieron ni se difundieron como si Andrés y yo decíamos algo pues primero se malinterpretaba se sacaba de contexto y se difundía masivamente y quizás eso también hizo que la población no esté tan enterada de realmente a quien iban a elegir de todas formas esa es la cancha en la que nosotros jugamos y haber logrado 5 millones de votos creo que es una gran victoria es meritorio usted pudo haber ganado la primera vuelta pero pregunto ¿cuánto pesó el crimen de Villavicencio? ¿cuánto pesó lo del testigo protegido en la segunda vuelta? Luisa González Pues sí nosotros estábamos con números para ganar en una sola vuelta y lamentablemente a raíz del asesinato del señor Villavicencio caímos caímos mucho y tuvimos riesgo incluso de no estar en la segunda vuelta empezamos a subir y gané con 10 puntos arriba después en las vísperas de las elecciones nuevamente y eso si queda para el análisis de los ecuatorianos justo en vísperas de la elección ocurren hechos de asesinatos y trataron una vez más de acusar a la revolución ciudadana del asesinato de incluso de 6 7 detenidos en el caso del señor Villavicencio que además estaban al cuidado de este gobierno Ella es Luisa González y estamos analizando su participación electoral hasta aquí lo pasado ¿Qué le parece si volvemos en un momento? Nos descansamos tómese un poquito de agüita tómese una hierba Luisa le aconsejo ya vamos a volver regresamos en un momento muchas gracias denme su like nos ayuda muchísimo denme su like hay muy pocos like por favor denos su like lo otro apórtenos con su super chat mándenos preguntas saludos a través del super chat y lo otro también compartan este espacio informativo vamos Ecuador Inmediato está en directo en el número 50 con Luisa González yo ya vuelvo con Luisa González